Nunca hagan apuestas que no pueden ganar ¡Hola! Probablemente te estás preguntando dos cosas ¿Dónde estabas Germán? Y también te estás preguntando ¿Por qué estás sin ropa señor Jesús? La primera la respondí vagamente en mi Facebook Y la segunda es por algo que puse en mi Twitter La semana pasada Chris me dijo que si no subía vídeo el viernes De castigo tendría que hacer un vídeo sin ropa o en calzones Y yo le dije trato hecho Porque estaba seguro de que haría vídeo Pero no hice un vídeo Y como yo soy un hombre de palabras No tanta palabra como para cumplir subir vídeo todos los viernes ¡Pero cumplí una promesa! En fin Esta semana vamos a hablar del cine ¿Por qué? Por una razón mística y poderosa Más allá de tu comprensión Una razón que nunca nadie sabrá Una razón tan fuerte y espectacular Porque hoy fue al cine Por eso El cine últimamente se ha vuelto tan épico Música fuerte Pantallas gigantes Así sientes que estás dentro de la película Y no sé si seré solo yo Pero cada vez que veo una película en el cine Quiero ser como el tipo de la película Por ejemplo cuando vi Rápido y Furioso Wow quiero manejar autos rápido O cuando vi El Padrino Wow quiero ser mafioso O como cuando vi Secretos en la Montaña Wow quiero ser bien gay Por ejemplo la otra vez vi una película de pelea Y quería puro pelear Wow estuvo super buena la película Fuuu ando con ganas de pelear Ojalá alguien me asaltara o algo así para dar una golpiza Me partiría la cara a golpes ¡Esto es un asalto! Algo incómodo de ir al cine son los asientos ¡Están demasiado juntos! Aparte donde uno pone el brazo Es el mismo lugar donde la persona que está al lado tuyo pone su brazo Y por eso es lógico que a veces pasen este tipo de cosas ¡Sale cochino! Eso me pasa seguido Y siempre es un gordo y hondo Nunca una rubia sexy Algo que detesto del cine es cuando vas atrasado Vas corriendo al cine cuando falta solo un minuto para que empiece la película Pero necesitas comprar tus palomitas Nadie va al cine y no compra palomitas Así que pasas a comprar Pero puede que no sea tan buena idea Hola, ¿me das unas palomitas? Sí, ¿de qué tamaño? Chicas ¿Desea agrandar sus palomitas por un dólar cuarenta y cinco centavos? No, solo chicas Si agrandas sus palomitas le damos un veinte por ciento de descuento la próxima vez que ¡Que no! Y me das un refresco Tenemos de naranja, manzana, fresa, plátano, uva, sandía ¡Naranja! Ok ¿Desea agrandar su refresco por ciento? Mientras más apurado estás Más lento se mueve la gente Ok Jejeje El cine también sirve para detectar a un verdadero ¡Macho que se respeta! Por ejemplo, si un amigo te dice Ayer fui a ver una película con una chica súper sexy Buena, campeón ¿Y qué hiciste? En ver la película ¡Queiii! Pero si te dice Ayer fui a ver una película con una chica súper sexy ¡Ay! ¿Cómo estuvo la película? No sé, estuvimos toda la película besuqueándonos ¡Macho que se respeta! Nadie va al cine con una chica sexy y ve la película Algo raro del cine son las tradiciones Porque ¿para qué estamos con cosas? Si un chico y una chica van al cine El chico siempre tiene que pagar todo ¿Cómo que se asume que tiene que ser el hombre? Bueno, ahora no Pero antes sí Y hace algunos años a mí me pasó algo súper raro Oye, ¿vamos al cine? Me gustaría, pero ahora no tengo dinero Ay, pero no te preocupes Yo invito De hecho, ya compré los boletos Genial ¿Y qué película es? Crepúsculo It's a trap Lo malo de estar viendo una película en el cine Es que no puedes pausar la película Y si te levantas al baño, por ejemplo Te pierdes parte de la película Si te da sed Te aguantas Si te da hambre Te aguantas Así que uno tiene que ingeniar técnicas Para satisfacer tus necesidades Y no perderse la película Oh, Dios Me dieron ganas de echarme un pedo Pero si me lo tiro aquí Todas las personas me van a escuchar Piensa, Germán Piensa Ya sé Esperaré a que haya una explosión en la película Así la gente no me escuchará cuando me lo tire La bomba va a explotar Debemos hacer algo Ya no hay nada que podamos hacer Oh, Dios, no La bomba va a explotar en 5 Debo aguantar 4 3 2 1 1 La desactivé Ups Pero bueno Ir al cine es genial Ves películas en pantalla gigante Con buen sonido y todo bien Pero es muy caro Así que a la larga Todos terminamos haciendo esto Hola Bien, buenos días ¿Cuál es la mejor película que tienes en cartelera? Bueno, tenemos una selección de películas muy buenas Pero la más vendida es fácil de matar Se trata de un tipo Que con una pistola mata a miles de personas Y gana la guerra Está súper buena Ah, genial Entonces, ¿quieres una entrada para la película? Nah, solo quería saber el nombre para bajar la pirata en mi casa Bye PUTA ¿Qué fue lo último que viste en el cine? Yo fui a ver Barbie El Castillo Encantado Digo, digo 300 Una película de hombre así En fin Y este fue el video del mes Pfff Y este fue el video de la semana Si te gustó por favor haz clic en el botón me gusta de acá abajo Si es primera vez que ves uno de mis videos Si te gustó suscríbete Es gratis Tampoco olvides seguirme en mi querido y sensual Facebook Facebook.com slash HolaSoyGerman Y en mi no tan sensual y de hecho bastante horrible Twitter Twitter.com slash GermánGermánGermendias Y si no has visto mi canal de juegos Pfff, deberías Youtube.com slash JuegaGermán Ahí subo videos todos los días No olvides suscribirte Y es bueno estar de vuelta Los extrañe Le mando un abrazo psicológico Y nos vemos el próximo viernes Cuídense mucho Báñense todos los días Limpiense detrás de las orejas Y chao chao Que saltear ¡Fuera! ¡Alex! ¡FueraOUGH! ¡Ale... ALEGOS! Gracias.